Hola, este video está dedicado a Esmeralda que cumple 10 años hoy y compartimos nuestros corazones azules, por eso diseñé Estación en Indio en honor a ella. La verdad que hoy quiero enseñárselas para que todos la aprendan y tengan una esmeralda en casa. Vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar son un papel de 15 x 9 cm, otro de 7,5 x 7,5, una cartulina negra, un círculo blanco realizado con una moneda de 2 pesos, para que sepan más o menos el tamaño, y un revolvedor de los que se dan en las cafeterías. Si no tienen un revolvedor puede ser un cartón gruesito de 15 cm x 1,5 cm aproximadamente. Bueno, vamos a comenzar. Tomamos primero el papel estampado y lo colocamos con el estampado hacia la mesa. Lo primero que vamos a hacer es un doblez de aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio, para que tengan idea. Lo marcamos bien, damos vuelta el papel y doblamos mitad de lo que habíamos doblado antes. Va a quedar exactamente así. Lo dejamos un lado. El papel liso lo vamos a cortar en dos partes. Lo doblamos al medio. Vamos a ir preparando todos los materiales. Lo doblamos al medio y lo cortamos. Hoy como estamos haciendo un tutorial para chicos, no usamos cúter. El color que van a utilizar como frente, digamos, lo ponemos sobre la mesa y vamos a hacer dos pequeños dobleces. Uno arriba, damos vuelta, otro debajo y ya dejamos preparada la faja u obit para colocar a la muñeca. Este otro lo doblamos al medio. Nos quedaría así. Y aquí doblamos a la mitad y hacemos exactamente una B corta que luego la vamos a colocar invertida. Tomamos el palito. Necesitamos otro pedacito de papel. Vamos a cortar un pedacito de papel de aproximadamente dos centímetros. Lo doblamos al medio y vamos a cortar un pedacito de papel. Y vamos a hacer la ropa interior de la muñeca. Colocamos pegamento en el centro de papel. Dejamos una pequeña parte como para luego colocar la cabeza. Pegamos y comenzamos a plegar. Primero este lado. Se mueve porque no se pegó todavía. Primero este lado y luego este otro. Y acá ponemos otro punto de pegamento. pegamento. Podemos cortar estas colitas que sobran. Ahora es sencillo. Para no equivocarnos, si quieren pueden hacer una pequeña marca a la mitad. Ahí. Y en esa muñeca ponemos un poco de pegamento. Colocamos la varilla que vendría a ser el cuerpo de la señorita. Apoyado sobre esa marca que hicimos, dejando sobresalir un poco el cuello este rojo que hay aquí. Luego lo que vamos a hacer es primero plegar esta punta y vamos a plegarla en B. Así. Y luego esta otra. Del mismo modo. La señorita ahora va a doblar la parte del kimono hacia allá, casi llegando a la varilla. Casi. Un poquito antes. Entonces. Y acá formamos el hombro. Damos vueltas para trabajar más fácil. Y de este lado volvemos a hacer lo mismo. Más o menos a la misma altura del otro lado. Doblamos y vamos casi hasta la varilla. Y ahora la vamos a dar vuelta. ¿Y qué pasa? Acá queda desprolija. Entonces abrimos. Este pedacito lo metemos adentro. Ponemos, ups, un poco de pegamento. Y cerramos. Y así queda detrás, detrás, el kimono. Parece que saliera una parte del kimono. Así queda de adelante. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el ovi. Aquí, debajo de los hombros. Lo vamos a ver de frente. Apoyamos y pegamos. Y hacia el otro lado. Bueno. Hay que sostener un ratito hasta que, hasta que pegue. Y ahora, aquí en la ve invertida, en donde justo hace la diagonal. Ponemos un poco de pegamento para que se peguen entre ellas. De este modo. Y aquí arriba, en el centro de la faja, pegamos el moño. Y ya casi casi que la tenemos lista. Así quedaría el cuerpito. Bueno. 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 Ustedes ya deben haber cortado el círculo. Y ahora vamos a hacer el cabello. El cabello, en este caso, es un cabello muy especial. Porque esmeralda tiene rulitos. Entonces, vamos a doblar el papel como para hacer un flequillo. Luego, apoyamos el círculo por el lado externo del doblez. Acá está doblado. Acá está doblado. Y comenzamos a cortar los rulitos. Que son onditas. 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 Y lo hacemos más o menos del largo que quieran. Esmeralda tiene cabello largo. Y acá van a llegar, no hasta el final, porque tienen que quedar unidos. Pero lo suficientemente prolijo como para que no se note esa diseña. Y ahora nos queda el flequillo muy recto. Entonces le hacemos una forma. Le hacemos unos cortecitos para darle gracia. Y la tenemos a esmeralda. Lo que queda hacer es lo siguiente. Bueno. Ponemos un poco de pegamento en la cabeza. Apoyamos sobre el cabello. Y ponemos la cabecita. Tarda unos ratitos en pegar. Sobre todo hoy que debe haber humedad. Pero bueno. Así queda esmeralda. Lo que podemos colocarle es algún adornito. Acá hay una mariposa azul. Que es nuestro color preferido. Y aquí queda terminada esmeralda. Ahora te hablo a vos, Esme. Yo lo que quiero desearte es un cumpleaños especial. Y pronto nos vemos. Un beso enorme. Amén. 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 Amén.